Pero mi deseo es que no lo descubra, porque yo quiero seguir trabajando en la serie. Claro que sí. Claro. Como viaje de tu personaje, no estaría mal, ¿no? Que experimente y saboree un poco. Es que se le viene la noche a Diego Montalbán. ¿Sabes por qué? Porque la Victoria... Mejor no te miro, mejor no te miro, ya. La Victoria tiene unos videos prohibidos de Diego Montalbán. Que se ha estado grabando. Tiene todo el archivo ahí. No se grabe, tenga mucho cuidado. Y conversamos con Giovanni Isisio para que nos cuente de este personaje tan alucinante que es Diego Montalbán. ¿Quieres con nosotros? Vamos a escucharla, Diego, por favor. Claudia Llanos está terminando de armar su plan para vengarse una vez más de Francesca. Ha engañado a Diego Montalbán como Victoria y él ha caído rendido a sus encantos. Pero si ese video comprometedor que ya hemos visto todos llega a manos de Francesca, ¿cuál será el destino del famoso chef? Estoy preocupado, hermano. Pero Diego no está preocupado. Yo estoy preocupado porque, Diego, lo tiene todo registrado. El millón de dólares. Además, hablándole a Francesca. Cosas horribles. Ese video cuando Francesca lo vea, ¿qué va a pasar con Diego? ¿Qué va a pasar con este hombre? O sea, lo van a... Digo, si lo llega a descubrir, no lo que... Tiene que pasar algo para que no lo descubra, ¿no? Porque si no, ya no lo ven más a Diego Montalbán. Lo espectoran de la serie y no, porque él se ha ganado, su público lo quiere. Terminar en la calle es como un vagabundo abandonado, ¿no? Pero mi deseo es que no lo descubra porque yo quiero seguir trabajando en la serie. Claro que sí. Claro. Como viaje de tu personaje, no estaría mal, ¿no? Que experimente y saboree un poco ahí estar en la calle sin nada, ¿no? Claro. Eso sería interesante, ¿no? Pero no sé si volvería a tener un equilibrio de nuevo con Francesca. Volvería a la casa. Además, que Diego se vaya de la casa es que se vayan los hijos, que se vaya la hermana, todo. O sea, se acaba todo. Quedamos sin historia, ¿no? Mejor no. Giovanni Chicha no ha quedado ajeno a lo que pasó con su querido compañero de banda, Sergio Daliani, quien se lanzó a la multitud sin éxito y terminó en el suelo. El actor, quien fue testigo presencial, nos aclara qué pasó con el inquieto Galeani. No es que Sergio se tiró y la gente no lo agarró. No es así. Usualmente en los conciertos Sergio se lanza al público y el público sabe, porque hay un coqueteo previo, ¿no? Pero Sergio tuvo un impulso y se lanzó a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que la reacción normal es cubrirse. Se levantó y seguimos tocando. Yo me quedé impresionado porque no me lo esperaba. Él decía, ¿qué pasó? Me dio ganas de tirarme. Básicamente eso. Pero claro, dicen como que la gente no lo agarró. Y eso no es cierto. La gente normalmente lo agarra. Lo que pasa es que aquí fue inesperado. Este sábado Giovanni y Sergio se presentan en concierto con su banda Los Chabelos. Y Sergio volverá a lanzarse a la multitud. Y en ese viaje quizá lo acompañe Giovanni. Y este sábado, este sábado en el festiva en Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, tenemos un conciertazo con Los Rabanes, con otras bandas. Y Sergio ha prometido que ahora se va a lanzar de nuevo, pero el público lo va a agarrar. Además, tenemos todo un tema, ¿no? Los in-ears, la cajita. Acá no te puedes tirar así nomás. Entonces, Sergio normalmente se quita todo y se lanza. Pero esta vez dijo, voy a hacer punk 100%. Y ¡zah! Fue con micrófono, con vincha, con todo, ¿no? Sí, tal vez me tiro también este sábado. Bueno, todos vamos a estar recontra atentos a esa lanzada que vamos a ver. Entonces, este sábado, porque le tocó a Sergio, bueno, no lo agarraron bien. Explicó por qué. No es que la gente no haya querido agarrarlo, es que, bueno, se tiró con mucha fuerza. Estaba muy emocionado. Oye, pero qué chamba, ¿no? Escúchame. Teatro. En el teatro, o sea, en la novela, cantando con Los Chabelos. Un grupo que, en verdad, en mi chiquititud, años atrás, que escuchaba los teletubios. Yo quiero ser un teletubio y nada más. ¿Tú te lanzarías de sí, Diego? No, la gente no me recibe a mí. ¿No? Yo me tiro, la gente se abre, va. Y ahí me patean, a mí me patean. No, acá yo me tiro, la gente me deja ahí, me tira la cámara en la cabeza, ¿no? Oye, no, pero de verdad, qué lindo, qué lindo que sean tan trabajadores, que tengan tanto trabajo, ¿no? Tantas cosas que hacer al mismo tiempo. Está dirigiendo teatro, sí. Insisto, al fondo hay sitio, la banda que han anunciado nueva fecha, se trae con eso. Y, bueno, este sábado lo vamos a ver lanzándose, entonces, ayúdame. Vamos a ver, vamos a ver esos TikTok, esos TikTok, sí, sí, por favor, están vejentes.